Hola guapísimas, hoy vamos a hacer algo Nuestro maquillaje de día Son colores muy suaves Pues lo vamos a transformar en un maquillaje de noche En solo unos segundos Y para eso vamos a utilizar Un rubor un poquito Más oscuro Vamos a utilizar sombras en marrones Que siempre se llevan y se seguirán llevando Para esto vamos a utilizar Marrón oscuro Un fondo de negro Y un toque de gris Vamos a comenzar a hacernos el retoque Que es el maquillaje de día Pues vamos a comenzar a hacerlo para maquillaje de noche Y verás que fácil es Y no te complicas Lo podrás hacer en 10 minutos Comenzamos muy rápido Aplicándonos un poquito Del rubor más oscuro Para darle un toque más para la noche Y a nuestros ojos Le vamos a poner Lo que es aquí La parte de aquí Que teníamos un rosa bajito Pues lo voy a poner un poco más oscuro Que lo voy a combinar con un marrón Y quedará perfecto Lo combinaré aquí en la cuenca Lo que es aquí La concavidad Pues lo pondré más oscuro Y verás como quedará perfecto La combinación Y estarás lista Para salir por la noche Una vez hemos aplicado Nuestro marrón oscuro Pues le vamos a dar un toque de gris En la parte de aquí de arriba Y pasamos a aplicar Lo que va a ser El delineado de los labios Vamos a utilizar Un marrón oscuro Con un lápiz labial También un marrón oscuro Para darle un toque Para la noche Aplicamos nuestro Lápiz labial Y nos quedará así Nuestros ojos Se van a ver Mucho más bonito Mucho Con un toque ahumado Lápiz Lo que es el lápiz labial Para los labios En marrón oscuro Así le da un toque diferente Y para darle un toque De luminosidad Pues vamos a Utilizar Este brillito Para que nos dé Luz en los ojos Una brochita así Vamos a colocar Lo que es en el lagrimal Y nos quedará así Y para darle Un toque más Ojos más abiertos Como más grande Vamos a Con un Brochita así Pero de esponjita Vamos a darle Un toque De negro En la parte de abajo Y quedará así Para estar lista Por la noche Y poder salir Para una cena Una fiesta O para donde Tapetezca Un maquillaje muy fácil Muy sencillo Espero que te haya gustado Que me sigas En todos mis videos Por Me sigas en Instagram Me sigas en Facebook Que le des a me gusta A mis videos Si no te has suscrito Suscríbete Deja tus comentarios Abajo del video Dale a me gusta Yo encantada Haber estado nuevamente contigo Te mando Miles besitos Y hasta mi próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.